Camila Altamira no ha pasado sus atributos a Rocío Gili, pero te toca estar en un nuevo rol en esta oportunidad. ¿Qué se siente ahora este reconocimiento y también haber tenido que entregar esta banda que ha sido tan importante? Bueno, la verdad que no me lo esperaba, así que fue una sorpresa muy grande y muy linda. Vamos a seguir representando a Luque junto a Rocío. La verdad muy feliz por esta decisión del jurado. Las cuatro son muy bonitas y sé que van a dar lo mejor por Luque. Camila, y bueno, el hecho de esto de ser delegada, ¿qué responsabilidades nuevas se suman? Porque ya igual, de todos modos, tuviste mucho trabajo en esto. Bueno, yo creo que voy a guiar a Rocío. Rocío ya tiene algo de experiencia en esto, pero la idea es esa, acompañar y guiar a Rocío en lo que me necesite. Sobre todo sumarle en ese rol social que tuviste mucho sobre tu reinado, porque creo que debe ser la premisa en tu función como delegada, ¿no? Sí, así es. No solo en los viajes, sino vamos a seguir sumando colaboración y participación en los eventos sociales. Esa es la idea. ¿Si tú hubieras que resumir este año de reinado en pocas palabras? Feliz y agradecida. No me salen más que palabras de agradecimiento. Uno con los nervios, por ahí se olvide la mitad de los agradecimientos que querría hacer, pero a Luque en general, un gracias, inmenso, inmenso. Es un año que no me lo voy a olvidar nunca.